El segundo punto y que me preocupa mucho es unos recursos que se habían dejado asignados el año pasado a través del Instituto de Deporte para el municipio de Tame, para la educación de la cancha o del parque del barrio San Antonio del municipio de Tame. Vemos que estos recursos fueron asignados a otro proyecto con esos recursos que se habían creado el año pasado y que se habían asignado. Yo quisiera pedirle al gobierno departamental que revisara ese proyecto y si ya la decisión está tomada de quitarle los recursos al municipio de Tame y enviarlos para el municipio de Saravena, nos contaran bajo qué argumentos lo hicieron, pero también ojalá nos dijeran que otra fuente de financiación va a ser posible que este parque que hoy en Tame, y los invito a que ojalá cuando visitemos ese municipio lleguen allí, es un foco de consumo de sustancias psicoactivas, está generando gran conflicto entre nuestros jóvenes del municipio, una situación que se ha venido desbordando y que dentro de ese proyecto se quedó contemplado el alto y fuerte grado de consumo y que lo que queríamos era que este parque reciba algo del gobierno departamental y podamos colocarlo en funcionamiento y de esta manera mitigar el alto impacto. Es una zona muy oscura, es una zona que viene generando grandes situaciones que ojalá más adelante no tengamos que lamentar situaciones en este parque del municipio de Tame. Yo sí quisiera que el secretario de Planeación y la secretaria de Hacienda nos contaran bajo qué argumentos se hicieron estos cambios y que ojalá si tomaron esta decisión, el gobierno departamental nos tengan también una solución y nos digan a los tameños, se quitó de aquí pero por este lado vamos a acompañar este proyecto. Sería un gesto muy bonito para la población de Tame, porque aquí no es pensar en uno o en el otro, pero si ya estaban asignados a un municipio, quisiéramos conocer por qué se trasladaron y se le da prioridad cuando aquí las prioridades son eminentes y que ya se había dejado en los recursos. Yo hago este llamado a la gobernación que ojalá cuando se tomen este tipo de… este tipo de decisiones, ojalá no estuviesen en cuenta a los diputados de los diferentes municipios, porque nosotros somos los que vamos a tener que darle la cara a nuestra gente y tenemos que ir a contarles el por qué. Yo di mi voto positivo a la armonización de un presupuesto, pero también di el voto positivo de que se quitaran unos recursos que iban para el beneficio de más de 20 barrios que quedan alrededor de este parque del barrio San Antonio. Entonces, esto es trabajar en equipo, y aquí se repite mucho esa palabra, pero trabajar en equipo no es que yo llegue como diputada aquí a decir, cuando yo por lo menos debería haberlo conocido con anticipación. Gracias. 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 Gracias.